¿Es este escenario en el que se encuentra Atlético de San Luis el que esperaban enfrentar como equipo justo en este momento del torneo? Obviamente que no, nuestra expectativa era estar por lo menos 4 o 5 puestos arriba en la tabla a la jornada de hoy. Entonces por supuesto que no, no estamos conformes con eso y bueno, estamos trabajando muy duro para cerrar. Tus compañeros, también el cuerpo técnico, se habla de enfrentar los siguientes 3 partidos como finales para poder lograr esta reclasificación que es el objetivo planteado para este torneo. Pero, ¿cómo mejorar tan rápido para lograr ese objetivo? Bueno, yo creo que en general el balance, el trabajo que ha realizado el equipo no ha sido tan malo, si vieron los resultados no nos han respaldado. Yo creo que pasa un poquito más por contundencia y mantener más imbatida nuestro arco, entonces pasa por un poquito eso. Los números son fríos, somos la peor ofensiva, entonces si bien generamos por ahí un par de situaciones, tenemos que ser contundentes para después de ahí poder agarrarnos de eso. Los equipos van de menos a más, es decir, van empezando jornada 1, van viendo y midiendo un poco cómo se viene presentando las cosas jornada tras jornada. ¿Qué es lo que ha sucedido con San Luis desde el enfrentamiento con Monterrey a este previo contra Atlas? Bueno, hemos tenido, claro, hasta altibajos, hemos tenido derrotas, empates, victorias, entonces no hemos consolidado ese atlético de San Luis que quisiéramos. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha faltado, la regularidad que quisiéramos. Bueno, bueno, en algunas estadísticas, en algunas mediciones, se ve un San Luis con un juego poco colectivo. ¿Se debe apostar más hacia esto, hacia el juego colectivo dentro del terreno de juego o seguir con estas individualidades del contragolpe? Bueno, yo creo que los partidos lo marcan, ¿no? Poniendo un ejemplo, el partido pasado contra América era un partido que se plantea de esa manera, salir, tener cierta solidez defensiva atrás y salir al contragolpe lo más rápido que se pueda para concluir las jugadas rápido y de la mejor manera. Entonces, seguramente este partido no va a ser como el pasado, por muchas situaciones, pero yo creo que cuando el equipo ha demostrado ese juego en conjunto, lo ha hecho bastante bien. Tres partidos importantes, sobre todo por los puntos que se tienen que ir sumando. El primero contra Atlas, un rival que también se encuentra en una dinámica de necesidad de puntos, ¿no? Es el bicampeón, el torneo no le ha funcionado tampoco y pues obviamente ellos no quieren, ante esa afición, dejar ir puntos. ¿Qué hay que cuidar de este Atlas que también tiene lo suyo? O sea, no lo ha mostrado durante ese torneo, pero también es un rival que en cualquier momento te puede mostrar una cara distinta. Exactamente, yo creo que el poderío ofensivo que tiene, si bien no ha sido lo de los torneos anteriores, tiene jugadores con muchas cualidades, con muchas capacidades, jugadores importantes que te pueden desequilibrar en cualquier momento, yo creo que ponerle máxima atención a eso, ¿no? Pero también son muy vulnerables atrás, son muy frágiles. Javier, el eslogan del equipo para este torneo fue, ¿quién dijo fácil? ¿Qué es lo que no ha sido fácil? Bueno, no ha sido fácil, obviamente, el ser un equipo protagonista, el mantenernos en la parte alta de la tabla no ha sido fácil, el obtener los resultados no han sido fácil, cada partido no ha sido fácil, entonces yo creo que va un poquito por ahí. Si bien el torneo pasado se logró un buen objetivo, no fue fácil, recordémoslo, calificamos el repechaje y nos tocó un rival muy, muy duro, entonces yo creo que este torneo va por esa línea, o sea, está la posibilidad del repechaje y no va a ser fácil llegar ahí y seguramente calificando el repechaje, el rival que nos toque no va a ser fácil. Pachuca y Tigres, ¿ves con este escenario que se presenta en el futuro para Atlético de San Luis al equipo clasificado? Sí, sin duda, obviamente porque apelamos mucho al trabajo de nosotros, creemos en lo que venimos haciendo y viéndole el lado positivo, obviamente, del rival no es el mejor Atlas, hay que ser un realista, entonces es una buena oportunidad para sumar puntos y los dos partidos son en casa, entonces yo creo que por ahí podría ser nuestra fortaleza, agarrarnos también del apoyo de la gente que la necesitamos bastante. Javier, ya por último, he entrevistado a varios otros compañeros durante este torneo y todos se refieren a Javier Güemes como el patrón, el jefe en el vestidor. ¿Qué es esto que tú compartes con tus compañeros? ¿Qué es esta característica de Javier Güemes que hace que sus compañeros lo consideren como el jefe? Más allá del capitán, la voz responsable, la voz que hace conjunto, que hace familia dentro del vestidor. Tal vez haciendo referencia al patrón, yo creo que el patrón no es el que manda, el que dirige, sino el patrón yo creo que es el que vela y ve el bien por los demás y predica con el ejemplo, entonces yo creo que por ahí puede ser que note algo, entonces trato de apoyar a mis compañeros en todo, estar en cada detalle. ¿Dos partidos más en casa, importante la presencia de la afición? Sin duda alguna para nosotros es importantísimo. ¿Qué más quisiera yo ver el astras lleno? Porque sin duda eso va a ser muy, muy, muy importante para nosotros. Nivel anímico, nivel juego ya estando dentro de los partidos, va a ser muy, muy importante.